¿Qué quieres hacer hoy? No sé, preguntaría en el concierto de DJ Guado. Entonces, ¡vamos! ¡Sígueme! Muy vaya. Tú nunca recuerdas nada, sintiendo ese mismo sueño. Nuestro mundo entero va a ser diferente. Vamos a alcanzar esa luna y nunca vamos a alterarnos. Encontraremos la amistad y juntos lo vamos a lograr. Vamos a volver. Tú nunca recuerdas nada, sintiendo ese mismo sueño. Nuestro mundo entero va a ser diferente. Vamos a alcanzar esa luna y nunca vamos a alterarnos. Encontraremos la amistad y juntos lo vamos a lograr. Vamos a volver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.